La tromba que inició este domingo a las 6 horas desquició la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y dejó severas afectaciones en el municipio de Zapopan. Protección civil de Zapopan, Jalisco, explicó que en 30 minutos cayeron 68 milímetros de agua, lo que significa un tercio de lo cae todo el mes de junio, y lo que provocó que el agua rebasara cualquier capacidad de desfogue. En las colonias de la zona norte de Zapopan, Jalisco, se reportaron 94 casas afectadas, además de vehículos inundados en un centro comercial y otros más que fueron arrastrados por cauces. En algunas calles se encuentra lodo, tierra y escombros que tendrán que ser limpiados por las autoridades de Zapopan, Jalisco. También, Protección Civil y Bomberos Zapopan informó que durante los recorridos de evaluación por las intensas lluvias de la víspera, se identificaron unos 30 vehículos varados en varios puntos de las zonas involucradas por precipitación pluvial, los cuales no requirieron atención al no presentar riesgo. Te puede interesar, tromba provoca fuertes inundaciones en Zapopan, Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que en un balance preliminar no se reportaron pérdidas humanas ni lesionados de consideración, tras las intensas lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Agregó que se reportaron daños materiales por cuantificar en vialidades comunicaciones, suministro eléctrico, telefonía, drenaje y servicio de agua potable en algunas zonas del área norte de esta metrópoli. Indicó que personal militar procedió a aplicar el plan DNI en coordinación con las autoridades civiles, ya sea en forma preventiva con la evacuación de personas o con auxilio a la población civil cuando los efectos del fenómeno hidrometeorológico ya causaron daños. Resaltó que para el efecto, personal militar organiza y estableció albergues, búsqueda, salvamento y rescate, limpieza, saneamiento, seguridad y servicio médico, principalmente. Detalló que el despliegue de la 15 zona militar fue de 5 de Fuerza de Reacción Inmediata Móvil, FRIM, de diversas unidades militares pertenecientes a esta zona militar, 118 efectivos, 6 oficiales, 112 de tropa y 16 vehículos de diversas características propias del evento. Por otra parte, la policía vial de Jalisco informó que con motivo de la copiosa lluvia que cayó ayer domingo en la zona norponiente de la ciudad se activó un operativo de apoyo a la vialidad dadas las inundaciones y semáforos apagados. Expuso que en este operativo participó un estado de fuerza de 105 policías viales, apoyados con un equipo de 49 autopatrullas, 37 motopatrullas y 132 radios portátiles. Añadió que además de las inundaciones registradas en el paso a desnivel de Avenida Patria y Villa Camacho que alcanzó un metro, y hasta tres metros en el túnel del tren ligero en federalismo y periférico, también fue necesario el apoyo de la policía vial dado el alto número de semáforos apagados, algunos por fallas en la energía eléctrica. Entre otros, los de Prolongación Laureles y Boulevard del Rodeo, Colón Isla Raza, Calzada Federalista Avenida del Valle, Labna Tepeyac, Calzada Independencia Niños Héroes, Basilio Vadillo Josefa Ortiz de Domínguez, La Paz Federalismo, y Avenida México Aztecas. Señaló que otras inundaciones que también colapsaron la vialidad debido a la tormenta que abarcó un cuadrante comprendió las avenidas Vallarta, Federalismo y Periférico, fue el desbordamiento del canal en Avenida Patria y Américas, o el alto nivel del agua que se registró en la lateral de Periférico, de Valdepeñas a Juan Gil Preciado. Debido a la alta precipitación pluvial, colapsó un brazo del colector que va por Avenida Patria a la altura de la Plaza Andares, lo que ocasionó un hundimiento y, por lo mismo, el cierre total de la citada vía, a raíz de lo cual se montó un dispositivo vial para el control de tráfico. A su vez bomberos de Tlajomulco reportaron que apoyaron a Zapopan por la inundación y llevaron el sistema de bombeo para el desalojo de aguas negras y residuales, el Delfín, a la zona de Plaza Patria. Con información de Foro TV, Notimex LSH.